3. Soy Franklin Ramírez Peña, vengo del municipio de Buenos Aires, Cauca. Soy expersonero del municipio de Buenos Aires y actualmente coordino la construcción de los programas de desarrollo con enfoque territorial en el municipio de Buenos Aires. Este proceso de esta maestría ha sido muy importante para el proceso de construcción de paz en los territorios, ya que los territorios donde nosotros venimos son territorios golpeados y afectados por el conflicto y esta maestría nos ha dado las herramientas para poder facilitar este proceso de planeación participativa en los territorios. Para futuro y para lo que viene será muy importante porque nos ha dado también la posibilidad de adquirir unos conocimientos y unas herramientas para interlocutar con las instituciones de gobierno nacional, local y regional, pero también para interlocutar con los actores comunitarios. Entonces, de verdad, agradecerle a la Corporación Manos Visible y a la Universidad ICESI porque el impacto ha sido positivo, no solo para nuestras vidas, sino para los procesos comunitarios de los cuales hacemos parte. Muchísimas gracias.